El candidato a presidente de la nación que yo acompañé el año pasado, planteábamos juntos, exactamente, que teníamos que actualizar las tarifías de servicio público y dijimos que lo íbamos a hacer en forma gradual, y dijimos que íbamos a hacer todo esto, pero dijimos que lo íbamos a hacer. Discutimos la forma, sí es cierto, no es un tema menor, pero discutimos la forma. Sioli hubiera devaluado. Pero el camino es inevitable, porque ¿sabes qué pasa? Ahora, vuelvo al tema, es realismo mágico, realidad de verdad, concreta. El dólar, ¿costaba otra cosa que lo que cuesta hoy, hace seis meses? No, había una arbitraria fijación de un número. Hubo hasta un costo más caro. ¿Cómo? El blue pair costaba hasta más caro. Por eso, pero hay un poquito más. ¿Ustedes en campaña hablaban de la necesidad de devaluar? Yo toda la vida plantee, toda la vida plantee la necesidad. No, sioli no, decía el dólar a 9, sí, en enero. Pero la discusión es gradualismo, no gradualismo, pero cuando uno dice hay que salir del cepo y hay que ir a un único tipo de cambio, ¿a cuánto es el tipo de cambio? A lo que vale en el mercado. Ahora está muy bien, porque con esta frase nos quedaría bastante claro que no era tan distinto votar a uno o al otro, digamos. En el fondo querían algo parecido. Ese es el problema, el problema es que, y yo creo que uno de los problemas electorales que tuvo el candidato que yo impulsaba, que es Daniel Scioli, es que no logró explicarle a la sociedad argentina que él tenía autonomía de pensamiento y no era la lineal continuidad del anterior gobierno. Si lo hubiese explicado, por ahí le iba mejor.